La Máxima Casa de Estudios de Michoacán seguirá con su proyecto de incrementar la vigilancia, pero deberá ser con la contratación de personal por parte de la propia institución educativa que pague debido a que no hay otro esquema para la contratación de vigilantes que resguarde las instalaciones educativas. Esperemos que antes del 15 de septiembre ya esté decidida toda esta cuestión de seguridad. Los detectores de metales nos faltan en Uruapan por las condiciones que les comentaba, como son espacios muy grandes, muy amplios, hay muchas entradas, entonces ahí la coordinación de planeación está analizando cómo poder generar el control en todos estos accesos. Por ejemplo, hay una preparatoria que tiene el acceso muy grande al estacionamiento y tienen otras áreas descubiertas como canchas de fútbol, entonces tenemos ahí que generar primero esas condiciones. A decir de la rectora Yarabía Ávila, esta contratación será con dinero de las inscripciones. Además, se seguirá reforzando la instalación de los arcos detectores de metal en prepas y algunas facultades, como las del área de la salud que están fuera del campus de Ciudad Universitaria. Del personal de seguridad que nos faltaba porque no había recursos presupuestados para esa cuestión, pero bueno, ya estamos concluyendo las inscripciones y reinscripciones, entonces con eso cada una de las dependencias genera recursos. ¿Cada de recursos propios? Sí, exactamente, sí, porque de la otra forma estaríamos siendo cautivos de observaciones seguramente de la auditoría y con eso somos muy... pues eso va a depender de cada una de las facultades de acuerdo a la magnitud que tengan. Por ejemplo, Uruapan no la libra muchas por los espacios que tienen, pues tendría que contratar dos o tres personas, pero bueno, esa será la decisión de cada uno de los directores. Los operativos de seguridad, incluidos donde participe el ejército mexicano, seguirán implementándose de ser necesario, ya que aseguró no se trata de una militarización de la universidad, sino de cuidar la venta y consumo de sustancias al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.